Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. En Carolina del Sur, Trump derrotó al exgobernador de su estado natal, pero su victoria también puso de relieve la gran franja de republicanos moderados que no lo respaldan. Haley obtuvo mejores resultados que Trump en áreas suburbanas que desempeñarán un papel fundamental en noviembre. También obtuvo mejores resultados que Trump con votantes más moderados. Aproximadamente el 40% de los votantes de Haley indicaron que no solo fue en oposición a Trump, una señal de que el expresidente tiene trabajo que hacer antes de las elecciones generales de noviembre. Él es efectivamente el presunto candidato, pero también hay muchos republicanos que prefieren a alguien más y creo que eso es un desafío para él, dijo Alex Román, quien trabajó en las elecciones presidenciales de 2016, el senador Marco Rubio, republicano por Florida. Una vez que llegamos a las elecciones generales y los republicanos no tengan otra opinión, algunos de esos votantes volverán a casa. Pero en esas elecciones venidas, esos votantes son la razón por la que Trump perdió 2020, señaló Trump. Creo que es probable que es sorprendente como Trump no ha hecho nada para ampliar su atractivo desde los niveles. Trump ganó las primarias el sábado en Carolina del Sur con el 60% de los votos frente al 40% de Haley. Ha ganado cada una de las primarias, cuatro contiendas primarias del partido republicano y su campaña ha proyectado que podría ganar las delegados necesarios para conseguir la nominación a más tardar el 19 de marzo. Las encuestas a boca de urna reflejaron el dominio de Trump sobre las bases republicanas y subrayaron que sus partidarios habían tomado una decisión sobre votar por el expresidente en meses de anticipación. Pero las encuestas a boca de urna también mostraron que es poco probable que la marcha de Trump hacia la nominación se traduzca en una elección general. Nifty Haley tuvo un desempeño considerablemente mejor que Trump entre los votantes celebrados, probablemente siendo el grupo más crítico para determinar las elecciones de noviembre. Haley corrió a par de Trump entre los graduados universitarios, otro grupo del que Trump tradicionalmente ha luchado por ganarse. El ex gobernador de Carolina del Sur también superó a Trump entre los votantes que se oponen a una prohibición nacional del aborto, lo que podría resultar problemático para Trump, dado su apoyo a una prohibición de 16 semanas del procedimiento y sus alardes de poner fin al rol de su juego. Si bien Trump ha argumentado que los demócratas pudieron votar en las primarias de Carolina del Sur, las encuestas a boca de urna encontraron que sobre el 5% de los votantes primarios del partido republicano se identificaron como demócratas. Cuando dice que este es el partido republicano más unido que jamás se han visto, no es el partido republicano más unido. Y el 59% de los votantes de Haley pensaron que no votarían por él, dijo Mark Dyson, ex presidente de George W. Washington, el funcionario de Ciccasa Blanca, que dijo a Fox. Haley ha prometido permanecer en la carrera a pesar de su falta de camino para ganar la nominación y su incapacidad de ganar en un solo estado hasta ahora. El embajador de las Naciones Unidas ha argumentado que es significativo que el 40% de los votantes de las primarias no respaldarán a Trump. Soy candidato, sé que el 40% no es el 50%, pero también sé que el 40% no es una cifra pequeña. Los estadounidenses merecen una opinión, una opción en esta elección. Tengo el deber de dártela, dijo Haley tras su derrota en Carolina Sur. La campaña de Donald Trump ha descartado los análisis de las encuestas a pie de unas empresas en las primarias que se hicieron problemas para él. En cambio, señala las encuestas a las estadounidenses generales que muestra el expresidente por delante del presidente Joe Biden en un hipotético enfrentamiento electoral general a nivel nacional y en estados graves. El asesor principal de Trump, Jackson Miller, destacó el lunes los promedios de las encuestas de Rio de Janeiro Pollock, que mostraban que Trump aventajaba a Biden por aproximadamente 5 puntos porcentuales en Arizona, 2 puntos en Georgia, 5 puntos en Michigan y 8 puntos en Nevada. Las encuestas han mostrado una carrera mucho más de mil emociones. Y encuestas recientes en Pennsylvania dan a Biden la ventaja limpia. Los funcionarios de campaña de Biden han afirmado durante mucho tiempo que las cifras de Trump se veían afectadas una vez y más. Los votantes comiencen a prestar más atención y se den cuenta de que el expresidente es el candidato militar. En los días previos a las primarias del sábado, Trump tuvo que lidiar con un fallo judicial de Alabama que amenazaba el futuro del acceso a la fertilización de un vitro en el estado, un efecto de voteo de la decisión celular en Open Way. El día de las primarias, se dijo a un grupo de conservadores negros que sentía que sus propias acusaciones penales le daban más credibilidad entre los votantes negros. Eso es el tipo de comentarios que los funcionarios de campaña de Biden creen que recordarán a los votantes porque no acompañan a Trump en septiembre. Todos tenemos más que hacer para avanzar hacia una unión más perfecta, pero Trump quiere hacerlo retroceder, dijo Biden en un comentario después de las primarias republicanas en Carolina del Sur. Sin embargo, Biden no está exento de problemas. Se espera que un número considerable de demócratas de la política política voten no comprometidos en la primaria del martes, en una muestra de descontento con el manejo del conflicto entre Israel y Hamas por parte del presidente. En última instancia, los estrategias dijeron que es probable que en septiembre sea una elección reñida en cualquier sentido, lo que significa que pequeñas ganancias y pérdidas en el margen podrían resultar decisivas. Creo que prácticamente todos los estadounidenses han tomado una decisión sobre Trump en el país, por completo. Es difícil imaginar una elección en la que hayamos tenido menos votantes de decisión. Es un cliché. Pero todo se reducirá a la participación en un puñado de Estados Unidos. Y lo que importa allí es cuánto ayudará de cada parte. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!